Bien, pues buenos días a cada uno de ustedes. Qué gusto poder saludarles una vez más. Sean bienvenidos a esta nuestra cuarta clase de este tercer bimestre, prácticamente la última de este curso, como lo es Programación 1. Entonces, sean bienvenidos. Qué gusto poder saludarles una vez más. Y, por supuesto, agradeciéndoles a cada uno de ustedes por el esfuerzo y la dedicación que le hemos estado dando a este proceso educativo, a pesar de que ha habido muchas dificultades, específicamente la situación virtual. Vale, ¿verdad? Entonces, de verdad, muchas, muchas gracias a todos. Esto es lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿sí? En nuestro cuadradito, pues en este momento vamos a dar unos 10 minutillos para que ustedes puedan copiar esto que tenemos acá. Ahora, la mayoría, pues creo que ya terminó, ¿de acuerdo? De realizar la actividad, pues, como lo decía, ¿verdad? Pues prácticamente vamos a tener el resto de lo que es el día de hoy para poder llenar cada uno de los aspectos creativos a nuestro pequeño diagrama que tenemos acá, ¿verdad? A lo largo de nuestra clase, pues vamos a ir llenando qué aspectos, pues ustedes van aprendiendo, qué van comprendiendo de la clase del día de hoy. Y lo van a ir llenando, lo van a ir desarrollando ahí, ¿verdad? Y, por supuesto, me lo van a estar enviando el día de hoy, ¿verdad? Entonces, pues vamos a recordar un poquito la última vez estuvimos o estábamos hablando de la situación, permítanme, disculpen, ahí está. La última vez estábamos hablando con respecto a cómo nosotros podemos ir creando, podemos ir desarrollando los diferentes aspectos del diseño a la hora de que nosotros nos dedicamos a crear una interfaz gráfica, ¿verdad? Estábamos resolviendo este pequeño ejercicio que ustedes ven por acá, ¿verdad? El cual, pues también ya lo tenemos por acá en nuestra pantalla, que ya lo tenemos, ¿verdad? Esto era lo último que estuvimos desarrollando la última vez, ¿verdad? Ya creamos esta pequeña interfaz gráfica en la cual, pues, nos dimos cuenta de que empezamos a colocar diferentes aspectos, cómo lo eran los controles, los elementos, los objetos, como ustedes quieran llamarlo, ¿verdad? Cómo lo era el label, el textbox, el botón, ¿verdad? Y prácticamente fuimos incorporando cada uno de estos elementos para que ustedes pudieran observar de mejor manera cómo nosotros vamos creando nuestras diferentes interfaces gráficas. Esto también puede ser muy útil a la hora de que se trabaja en otro programa, como por ejemplo, déjenme, les muestro por acá, acá tengo otro ejemplo de esta situación, pero aplicado a lo que es un contexto como lo es Excel, ¿verdad? Que también se puede desarrollar algo como esto, ¿verdad? Aquí lo tenemos, ahí estamos viendo de que tenemos también lo que es un formulario, ¿de acuerdo? Que es muy similar a lo que tenemos por acá, podemos utilizar aspectos como los label, los textbox, ¿verdad? Los botones, prácticamente es lo mismo, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, acá ejecutáramos esto, pues, ya vimos de que nos aparece prácticamente esta ventanita, en la cual yo puedo escribir, puedo darle clic acá, ¿verdad? Puedo también escribir en esta otra parte, ops, perdón, que nos viene ahora acá, ya que no hemos programado correctamente, ¿verdad? Entonces, prácticamente, nosotros podemos ir ejecutando ahí ese programa, así como también en Excel, podemos venir y ejecutar acá, y ustedes pueden observar ahí de que también ya tenemos lo mismo, podemos llenar, ¿verdad? Aquí los diferentes aspectos que tengamos, ¿verdad? Aquí, pues, ya se utilizan otro tipo de situaciones, podríamos decir, más completas, pero que al final vamos a estar también observando y vamos a estar trabajando también con ustedes, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros elegir todo esto, podemos darle al botón de guardar, ¿verdad? Y prácticamente los datos van apareciendo, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, es una interfaz gráfica en donde utilizamos los diferentes objetos, elementos, así como también en esta parte, ¿verdad? En donde nosotros podemos observar nuestra pequeña interfaz con la que prácticamente se puede ir trabajando, se puede ir realizando cada una de estas opciones, ¿verdad? De acuerdo, de esa manera podemos darnos cuenta de que también lo podemos aplicar a otros programas, en este caso, o Excel, ¿verdad? Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿de acuerdo? Recordándoles que si tienen alguna duda o alguna pregunta, pues, siempre la pueden hacer, no hay ningún problema, vamos a pasar a la parte de la programación, ¿verdad? Ya saben, solo le damos doble clic a lo que es el botón y con esto automáticamente nos va a llevar a lo que es nuestra interfaz para poder programar. Aquí tenemos todo lo que nosotros requerimos para continuar con la programación, ya que prácticamente la última vez estuvimos hablando de cómo empezar ya con los primeros pasos para lo que es la programación y hacer todo lo que conlleva a nuestra estructura, ¿verdad? Con la cual, pues, nosotros podemos ir viendo, podemos ir observando ahí, disculpen, bueno, en la cual nosotros podemos ir viendo cómo ir colocando los diferentes aspectos, los diferentes comandos, las diferentes expresiones que nos van a ayudar a nosotros a poder programar nuestra interfaz para que al momento de que nosotros le demos clic al botoncito de calcular, automáticamente nos dé el descuento, ¿verdad? Siempre recordándoles que es importante que nosotros podamos observar y ver qué nombres tienen o qué nombres les hemos asignado a cada uno de los elementos, ya que esos nombres nos van a servir para poder programar, ¿verdad? Eso también es importante. Por ejemplo, acá, el nombre de este cuadrito, pues, lo podemos buscar acá. En esta parte podemos venir nosotros a buscar el nombre. Aquí lo tenemos, se llama textbox1, ¿verdad? Si nosotros le damos clic acá, a este otro cuadrito, aquí nos dice que el nombre es boton1 y si nos venimos para acá, pues, también vamos a tener como textbox2. Entonces, es importante que nosotros recordemos estos nombres, ya que prácticamente es lo que nos va a servir para poder programar. Y si ustedes se dan cuenta, acá ya estamos utilizando el nombre, ¿verdad? Que estamos diciendo acá, pues, que prácticamente la variable compra, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a utilizar para representar el valor, que lo podamos, que el mismo programa lo pueda encontrar dentro del botoncito o el cuadro de texto llamado textbox1, ¿verdad? Y esto, pues, prácticamente solo hace referencia a que se trata de un texto, lo que va a estar dentro de ese cuadrito, ¿verdad? Prácticamente eso es a lo único a lo que nos referimos. Entonces, ya habíamos visto de que tenemos el comando o la expresión dim, ¿verdad? Que representa a asignar, ¿verdad? Esto prácticamente es como asignar nuestra variable, como, y en este caso, pues, lo representamos como un enter, ¿verdad? Como un valor enter, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, nuestra variable va a tomar el valor que va a estar escrito dentro del cuadro de texto, ¿de acuerdo? Llamado, ¿verdad? textbox1, que es prácticamente lo que nosotros estamos queriendo representar, ¿sí? Bien, recordando un poquito esto, para que ustedes lo puedan comprender mejor, ahora viene algo muy importante como lo es la estructura de programación, ¿verdad? Prácticamente acá nosotros solo estamos asignando el valor, ¿verdad? A nuestra variable, ya que como siempre debemos de comprender de que en estos aspectos de programación siempre vamos a estar utilizando lo que son las variables, lo que nos van a permitir a nosotros poder asignar los valores. Lo hemos estado viendo a través de también el curso de matemática, ¿verdad? En lo que fue la regla de 3, ahí hay una variable, ya que no sabemos ese valor que va a tener hasta que se realice lo que es el cálculo. Acá sucede lo mismo, ¿verdad? Nosotros no vamos a saber cuál es el valor de esa variable hasta que se haya realizado el cálculo, ¿verdad? Entonces, prácticamente acá vamos a utilizar la estructura de programación, en este caso la condicional doble, ¿de acuerdo? Ya que prácticamente si nosotros nos vamos al ejemplo, acá nos da esta variable que es compra, pero sí, dependiendo de lo que nosotros escribamos, nos va a permitir calcular un valor o otro valor, ¿verdad? Tenemos entre uno y otro, entonces a eso se le llama estructura condicional doble, en la cual pues nos permite a través de una variable recibir un valor o recibir otro valor, ¿verdad? Dependiendo de lo que se vaya a necesitar. Bien, entonces vamos a continuar por acá. Recordándoles que para iniciar lo que es una estructura condicional, se utiliza la expresión if, ¿verdad? En el caso de la programación Visual Basic, que es muy similar a decir sí, ¿verdad? ¿Se acuerdan del sí entonces? Pues acá lo vamos a utilizar como if, ¿verdad? Entonces acá ponemos if, que significa lo mismo, si, nuestra variable compra, ¿verdad? Y tenemos que buscar cuál es la condición, de ahí su nombre estructura condicional. Si la condición se cumple, va a darnos un valor, si esa condición no se cumple, pues nos va a dar otro valor, ¿verdad? ¿Cuál es la condición? Pues prácticamente si venimos a nuestra presentación, acá nos va a decir cuál es la condición, nos dice que debemos preguntar si es mayor o igual que mil, ¿verdad? Esa es nuestra condición. Si nuestras compras de los productos, de lo que nosotros vayamos a adquirir, es mayor o igual a mil, ¿verdad? Esa sería la condición. Venimos nuevamente por acá a nuestro programa. Entonces decimos, si la compra es mayor, nos dice, o igual a mil, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer con eso? ¿Verdad? Entonces decimos, si la compra es igual o mayor a mil, entonces, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Pues prácticamente acá, nosotros tenemos que poner ya los dos valores que nos están pidiendo en nuestra presentación. Si yo compro productos, cualquier tipo de productos, ¿verdad? Ya sea ropa, zapatos, lo que sea, y esa compra es mayor o igual a mil, entonces la persona, la tienda, me va a hacer un descuento del 0.10%, ¿verdad? En caso contrario, me van a descontar únicamente el 0.5%, ¿verdad? Prácticamente eso es lo que nos indica, ¿de acuerdo? Entonces venimos nuevamente por acá y pues sencillamente venimos, decimos, ya tengo mi condición, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a suceder? Pues acá yo necesito que esos resultados, esos cálculos, aparezcan en este cuadrito de texto. Cuando yo le dé al botón calcular, cuando yo escriba acá los mil o dos mil o cinco mil o solo cien y le dé calcular, automáticamente acá nos aparezca ese valor. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a decirle que el cuadro de texto ¿verdad? Siempre recordándose cuál era el nombre de ese cuadrito de texto, se le llama textbox2, ¿verdad? Punto, text, para referirnos a que es un texto el que va a contener, sea igual a qué? A la compra multiplicada por el 0.10, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Prácticamente eso es, o sea, la compra que yo tengo la voy a multiplicar por el 0.10 y aquí va a salir el descuento que me van a hacer, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí ya tenemos nuestro primer valor, ¿verdad? Dice que si la compra es mayor o igual que mil, entonces en el cuadrito de texto dos va a realizar la operación la compra por el 0.10 o el 0.1 ¿verdad? Como nosotros lo queramos ver, que prácticamente es lo mismo. Que no esté el cero no quiere decir que no sea lo mismo, ¿verdad? Si no, se utiliza la expresión el se, si no, si no se cumple esta condición, ¿verdad? de que sea mayor que mil o igual que mil, entonces en el cuadrito de texto número dos, que voy a utilizar acá, como les digo esto es solo referente a que es un texto lo que contiene, la compra, el valor de la compra va a ser multiplicado por el 0.05, ¿verdad? Eso es lo que me dicen los valores, ¿sí? Entonces, repetimos para que lo comprendan, si yo compro productos por más de mil quechales, en el primer cuadrito de texto se va a hacer esta operación para que me dé el descuento y si no, en el cuadrito de texto se va a hacer la otra operación. Bueno, prácticamente eso es lo que nosotros queremos dar a conocer, ¿de acuerdo? No sé si habrá alguna duda, alguna pregunta hasta acá. ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Entonces, con esto prácticamente nosotros vamos terminando lo que es la programación, ¿verdad? Aquí prácticamente yo ya completé todo el proceso que me está pidiendo mi ejemplo, si nos venimos acá a la presentación, ¿verdad? Lo único que nosotros necesitamos es prácticamente tener una variable que ya la tenemos y que cuando nosotros ingresemos un valor de mil o superior a mil nos va a realizar este cálculo. Si no ponemos un valor de mil si es menor a mil nos va a hacer el otro cálculo. ¿Verdad? Prácticamente eso es lo que estamos tratando de representar acá en la programación, ¿de acuerdo? Pero ya utilizando todo lo que nosotros contemos. Bien, entonces ahora vamos a iniciar nuestra nuestra aplicación, nuestra interfaz, ya que tenemos prácticamente la programación creada. Vamos a irnos para acá, ¿verdad? Y vamos a ejecutar lo que es nuestro nuestra nuestra interfaz. La vamos a ver en un momento. Aquí la tenemos, aquí está la interfaz, ¿verdad? En la cual pues prácticamente lo único que tengo que hacer yo es ingresar el valor, ¿verdad? Si por ejemplo la persona vino, compró solamente, se llevó productos por 300 quetzales, ¿verdad? Pues vamos a ver cuánto de descuento le vamos a hacer. Le damos al botoncito de calcular y acá nos dice que prácticamente le vamos a descontar 15 quetzales de su compra. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo la condición. ¿Verdad? Si este precio fuera mayor o igual que mil, entonces ya saben que el descuento es del 10%, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá si fuera una compra de 3 mil, por ejemplo, yo le doy calcular, entonces ahora pueden darse cuenta ustedes de que lo que se le va a descontar a él es el 10%. ¿Cuánto es el 10% en dinero? Son 300 quetzales. ¿De acuerdo? Prácticamente esto es lo que nosotros pretendemos hacer a la hora de que nosotros programamos o realizamos lo que es un formulario y que a la hora de que nosotros necesitamos realizar este tipo de opciones, pues solo es de darle clic a lo que es nuestro botoncito, con lo cual, pues prácticamente ya nosotros solo vamos a poder observar lo que nosotros necesitamos. ¿Verdad? Ya lo programamos, ya está lista la interfaz para poder trabajar y por supuesto ir viendo los diferentes cálculos, ¿verdad? Si la persona compra 6.000 quetzales en producto y nosotros le damos calcular, pues automáticamente ya nos dice cuánto es el descuento. Si la persona solo se llevó 50 quetzales en producto y le damos calcular, pues observen, ya nos da 2.5 como valor, o sea, 2 quetzales con 50 centavos es lo que se le va a descontar por prácticamente la compra que está haciendo. ¿Verdad? Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta cómo ir programando, cómo ir colocando cada uno de los diferentes aspectos e ir incorporando, por supuesto, lo que es las diferentes estructuras de programación que hemos estado viendo y que hemos estado también enviando a través de las guías de historia. ¿De acuerdo? No sé si tendrán alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado claro hasta acá. ¿Verdad? ¿Todo bien? No, profe, ninguna. Bueno, bien, entonces acá lo importante de la programación, del poder programar primeramente es conocer lo que son las expresiones, qué expresiones son las que utilizamos, ¿verdad? ¿Cómo aplicarlas? ¿De qué manera poder aplicar cada una de las diferentes expresiones que se utilizan en programación? Hasta el momento pues hemos utilizado expresiones sencillas, en este caso pues como lo es if, ¿verdad? El si entonces, que es prácticamente una expresión simple de condiciones, ¿verdad? Que es la que más utilizamos para este tipo de ejemplos, ¿verdad? Por supuesto la expresión dim para asignar nuestras variables y por supuesto el saber si se trata de algún dato de tipo entero, de tipo lógico, ¿verdad? Dependiendo de lo que nosotros vayamos a utilizar, qué tipo de valor se vaya utilizando, pues de esa misma manera lo vamos a ir aplicando. En la gran mayoría siempre las expresiones van a llevar o van a contener esto. La gran mayoría de los ejemplos. Si ustedes ya descargaron y pudieron observar su guía de estudio número 4, se van a dar cuenta ahí de que prácticamente las estructuras de programación que se envían como un recordatorio para que a ustedes no se les olvide, pues se está utilizando de esta misma forma como lo estamos viendo en este momento, ¿verdad? Se están utilizando prácticamente lo que son las estructuras condicionales simples, condicionales dobles, condicionales anidadas, ¿verdad? Y que prácticamente llevan la misma forma, ¿verdad? Para ejecutarlas en la misma forma. Lo único, como les digo, que tenemos que tener en cuenta es que nosotros debemos de saber dónde queremos que aparezcan los datos en nuestra interfaz gráfica, ¿verdad? Ahí prácticamente nosotros solo vamos y calculamos o colocamos, ¿verdad? En base a dónde yo quiero que estén los datos y dónde yo quiero que me aparezcan esos datos, ¿verdad? Que en este caso sería dentro de los diferentes cuadros de texto que nosotros vamos creando dentro de nuestra interfaz. Si nosotros creamos otro cuadro de texto, por ejemplo, acá nosotros venimos y cambiamos esto y le ponemos acá, por ejemplo, descuento del 10%, ¿verdad? Que es lo mismo decir el 0.1, prácticamente lo mismo, ¿verdad? Decir esto, 0.1 es lo mismo que decir el 10%, que aquí aparezca el descuento del 10% y venimos y asignamos otro cuadrito por acá y acá nos aparezca el descuento del 0.05, ¿verdad? Que son los datos que nos dan en nuestro ejemplo, pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Que nos aparezcan los datos individuales. Lo único es que ahora debemos de ir a la programación y cambiar hacia dónde yo quiero los valores, ¿verdad? Ya sabemos que el primero va a ir al cuadrito de texto número 2, pero si yo tengo otro cuadrito para este valor yo necesito ver qué nombre tiene, lo vamos a buscar, este Xbox 3, quiere decir que acá vamos a poner el número 3, bueno, prácticamente eso es lo único que cambiaría dentro de la programación, ya que como les digo, el objetivo es que nosotros incorporemos los datos dentro de lo que tenemos en nuestra interfaz, ¿de acuerdo? el número 3, 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 el número 3,